Nuestra hija, no tengo palabras porque lo único que quiero decir es arrancarle los ojos. Este es Cristian, mi hermano, me lo arrancaron. Lo pudieron salvar, fue muy certero, le dispararon el pecho y... Nosotros perdimos la vida de un compañero. Me lo sacaron así de un tirón y dos criaturas, uno de 16 y uno de 17 años. Así que él es un héroe para mí, por supuesto. En cuanto a un héroe para toda Buenos Aires y Argentina, creo que solo la gente de Buenos Aires y Argentina puede determinar eso. Cuando la policía esté ejerciendo su función, ¿cómo la debe ejercer? Yo creo que el éxito de la ministra, que tampoco no se ha analizado en profundidad, es que se ha basado en normativas y reglamentos de Naciones Unidas. Es un tema que nosotros venimos discutiendo con el presidente Macri hace más de un año. Este reglamento tiene más de un año de estudios. ¿Cuántos tuvieron la desgracia en la vida de matar o dar la orden de abatir un delincuente? Yo lo tuve que hacer bastantes veces y nunca tuve ningún problema. ¿Sabes por qué no tuve ningún problema? Porque siempre actúa de derecho. Como yo, como personal policial, actúe de la mejor manera y creo que cualquier policía, sea de la fuerza que pertenezca, va a actuar de acuerdo a lo que nos enseñaron y se va guardando la vida de las demás personas. ¿Qué tal? Buenas noches. La tregua que uno creyó que venía después de la cumbre del Grupo de los 20, que fue una buena cumbre por la organización, por el operativo de seguridad, por algunos resultados políticos, pues, bueno, pasó muy rápido. A ver, el lunes ya se había instalado una nueva agenda en la Argentina a partir de la publicación en el boletín oficial de un nuevo protocolo para la actuación policial que salió del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasó con eso? Bueno, como ocurre siempre y como suele ser frecuente en Cambiemos, se armó un debate interno. Básicamente, obviamente, el origen fue la resolución del protocolo. Digamos que el primer disparo correspondió a la diputada Elisa Carrió, que se opuso férreamente a la aplicación de ese protocolo, que habló de fascismo, habló de fascismo, no es poco, para mi gusto es un poco exagerado, y a partir de ahí se dividieron las aguas, empezaron a dividirse las aguas en el gobierno, el ministro Garabano apoyando el protocolo de Bullrich, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, marcando algunas diferencias, también con el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Digo, está abierta la discusión, la temperatura política en el oficialismo ha vuelto a subir. La pregunta es, ¿cuánto hay de debate de fondo y cuánto hay de cuestiones políticas en algunos casos pendientes? Digo, está muy claro que desde hace un tiempo bastante largo, más de dos meses, hay un distanciamiento político entre el presidente Mauricio Macri y Elisa Carrió. No es un drama, pero es un distanciamiento político. Está muy claro también que ya desde hace varias semanas la diputada de la coalición cívica había planteado la remoción de Garabano como ministro de Justicia. Ustedes recordarán. Ahora pidió el juicio político para la Cámara que falló en favor de Carlos Menem en el caso del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Es decir, ahí hay una situación de conflicto irresuelta. La diputada me parece que está tensando de la cuerda por lo menos mientras no estemos en el arranque del año electoral que ya lo tenemos a la vista. Y si hablamos de inseguridad, no podemos dejar de hablar de la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros la gobernadora, María Eugenia Vidal. Yo le voy a hacer un agradecimiento especial por su presencia. No voy a decir por qué, pero ella lo sabe. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de la inseguridad. Vamos a hablar de la cuestión electoral, de lo que se viene meneando acerca de si habrá desdoblamiento electoral o no, del calendario, de la situación social de diciembre. Entre, podemos estar toda la noche, no vamos a estar toda la noche, pero hay muchísimo para conversar con la gobernadora Vidal. Y hablábamos antes de la inseguridad. A ver, uno dice, hay un debate que pone al gobierno en una temperatura demasiado elevada. Sí, es verdad. Ahora, mirándolo con un cristal finito, también podemos decir que esa discusión quita del foco, al menos del foco en términos de debate de agenda pública, la situación económica. La situación económica sigue siendo mala. Esta semana el INDEC comunicó que la caída de la industria y la construcción orilló el 6.5 en cada uno de los rubros para el mes de octubre. Y, digamos, el futuro cortito, si cortito es mirar el verano, tampoco es demasiado auspicioso. Como la economía es otro tema, y dentro de la economía del consumo, lo invitamos a Guillermo Oliveto. Está con nosotros un hombre que estudia permanentemente los subes y bajas de los bolsillos populares. Vamos a hablar con él de cómo estamos en este momento, si estamos cerca del piso de la crisis o si todavía falta. Y, por supuesto, que vamos a hablar de la interna de Cambiemos, vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar de la economía referida a dos cuestiones. Porque decíamos antes el efecto del G20 pasó rápido aquí. Bueno, pasó rápido también para el G2 entre Estados Unidos y China. Y, bueno, tenemos también algunas otras cosas. Fue una semana con movimiento en las tasas, con movimiento en el riesgo país. Para eso me va a acompañar Daniel Fernández Canedo, como lo hace casi, no digo todos los jueves, pero casi todos los jueves. Gracias, Dani, por estar. Gracias. Nosotros vamos a un corte y a la vuelta estamos con María Eugenia Vidal. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Se estima que la demanda de litio crecerá un 300% en los próximos 5 años y Argentina cuenta con el 17% de las reservas de la región. El futuro es ahora. Adrián Mercado, Comercio Exterior, generando cadenas de valor para el sector minero. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. Arba. Buenos Aires, provincia. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. ContenésLugar.com La plataforma de auto compartido para empresas ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. San Miguel. Experto global en cítricos. London Supply Group. Desde 1942. Forjando el futuro de nuestro país. Gobernadora, gracias por escucharte. No, a ustedes por invitarme. Bueno, ustedes no adhieren al protocolo de... Si me guío... Usted no dijo nada todavía. Supongo que lo va a decir acá. Por supuesto. Si me guío por lo que dijo hoy Cristian Ritondo y lo que dijo Santiago Cantón, debo suponer que por ahora ese protocolo en la provincia de Buenos Aires no se aplica. En primer lugar, lo más importante es tanto el ministro Bullrich, el presidente, el ministro Ritondo, yo, coincidimos como equipo que hay que darle todas las herramientas a la policía para hacer cumplir la ley. Ahora, el gobierno nacional ha decidido, porque tiene cuatro fuerzas, porque no tenía un marco legal claro, sacar este protocolo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros, en primer lugar, ya tenemos una ley. Una ley que está vigente desde el año 2006 en la provincia y que define claramente cómo tiene que actuar la policía en el uso de armas de fuego. En caso en que haya riesgo de vida del policía, en caso de que haya riesgo de vida de terceros, con una reglamentación bastante similar a lo que ya acaba de hacer la ministra Bullrich. Y por otra parte, yo, el tiempo pasa, pero yo siempre tomo como punto de partida el 10 de diciembre de 2015. Y en el 2015, nosotros encontramos muchos policías que no habían tirado nunca un tiro, que habían salido a la calle con cuatro meses de formación. Y no hablo de uno o dos, hablo de miles. Y en estos últimos tres años hemos mejorado. Los hemos profesionalizado, los hemos reentrenado. Ya no son cuatro meses, es un año y en internado, con, para los mejores, otro año adicional de formación. Hay ascensos que se someten a examen, antes no pasaba. Les hemos dado chalecos, les hemos dado un patrullero blindado, les hemos dado comunicación encriptada. Es una reforma profunda. Sí, eso en el medio también de, digamos, una purga, por llamarla purga, o digamos una limpieza por distintas razones, ¿cuántos efectivos dejó afuera? 12.000. ¿12.000? 12.000 es la mayor cantidad, entiendo, en la historia de la democracia de la provincia seguro. Sí, porque la anterior que había hecho una limpieza bastante era Lamián. No llegaba a 3.000, con lo cual es mucho mayor, porque no es una purga, es una política, una política de transparencia, donde la policía tiene que presentar su declaración jurada todos los años, donde está sometida a controles, donde no hay posibilidad de negociar con el delito, y si los encontramos negociando con el delito, lo sacamos. Ahora, también con igual claridad, yo creo en la policía que trabaja bien, y creo que hay que respaldarla, y cuando interviene en un hecho actuando bajo la ley, hay que acompañarla, porque también le tenemos que dar todas las herramientas para que nos proteja, porque si no le estamos dando un mensaje a la policía para que no actúe, y eso está mal. Entonces, hay que ser muy firme con el policía que viola la ley, que es corrupto, y nosotros hemos sacado policías de la fuerza por casos de violencia institucional y de gatillo fácil, pero también hay que ser muy claro con la policía que trabaja bien y respaldarla. Entonces, creo que la provincia tiene un marco legal para trabajar esto, y además tiene una reforma que estamos atravesando todavía muy profunda. Todavía no tenemos todos los requisitos y estándares que yo quisiera para la mejor policía de la Argentina, pero trabajamos para eso, y para que la gente se sienta protegida. ¿Ustedes han tenido en estos años muchos casos de civiles muertos por policías? Hemos tenido, sí, claro, hemos tenido situaciones de enfrentamiento. No digo delincuentes necesariamente. Ah, bueno, no, claro, de gatillo fácil. Sí, claro. No, no muchos, la verdad que no muchos, porque también cuando uno pone las reglas claras y tiene una vara justa, ¿no? Una vara justa, que es lo importante, tener una política de largo plazo, sostenida, persistente, con mensajes claros. Nosotros estamos a fin de año ahora, en diciembre, todo el conurbano va a tener todas las comisarías por primera vez conectadas a Internet, con una computadora, con un formulario único de denuncia, y ya no se va a hacer más la denuncia en papel. Y eso no es solamente un avance tecnológico. Que no haya denuncia en papel quiere decir que no se va a poder cajonear más la denuncia para bajar la estadística. Y que la gente cuando vaya a denunciar, además de poderse denunciar por su celular, con un aplicativo que es gratuito y que la gente se puede bajar, que es Seguridad Provincia, va a denunciar en una comisaría que no va a tener más remedio que tomarle la denuncia así, y eso va directo a la fiscalía. Así que no hay ningún comisario que pueda cajonear la denuncia para decir que tiene menos delito. Desde que implementamos esto, la cantidad de denuncias creció en un 60%. Entonces cuando uno pone controles y donde no crecieron las denuncias en los distritos que lo hacemos y no crecen, mandamos a auditoría interna para ver qué está pasando porque no queremos esconder nada, queremos poner la verdad sobre la mesa y que el Ministro de Seguridad, la Gobernadora, el Intendente, el Comisario, el Jefe de Región, todos tengamos los mismos números y sepamos dónde está el delito y qué es lo que hay que atacar para que no haya zonas liberadas. También, del otro lado de la balanza, cuando uno le pide ese trabajo a la policía, le tiene que dar lo que necesita. Yo hablaba de los chalecos, había policías que nunca habían tirado un tiro y también había policías que tenían chaleco vencido o no lo tenían y tenían que dejar el chaleco en la comisaría para ir a su casa porque al poder político no le importaba si volvían vivos o muertos a sus casas. También no tenían patrulleros, también no tenían comunicación encriptada. Cuando modulaban cualquier delincuente los podía escuchar. Entonces, no es solamente una política de sacar al que trabaja mal, es también dar un mensaje claro para el que trabaja bien. Dígame, a ver, puede haber una modificación como la que propone Patricia Bullrich y el protocolo de facilitar o de facilitar la tarea policial en una persecución. Digo, ¿es fascismo eso? No, yo no estoy de acuerdo con Lilita Carrió en esa afirmación. Más allá de que la realidad de la provincia es distinta y no es la primera vez, pero yo también celebro, porque la respeto mucho a la diputada Carrió y tengo con ella una muy buena relación. Yo celebro, a pesar de que a algunos los asusta esta diversidad de Cambiemos, celebro la democracia del presidente interna en su espacio político. Porque este no es un espacio donde todos vamos aplaudir a la Casa Rosada y decimos que todo lo que el presidente hace porque lo hace el presidente está bien. Y el que no está de acuerdo lo puede decir. Y yo puedo decir que no estoy de acuerdo con la doctora Carrió sin que eso signifique que mañana se rompe Cambiemos. Entonces, tenemos independencia para opinar, para tomar decisiones y creo que eso es fundamentalmente un mérito del presidente que no teme que nadie piense que él tiene menos poder o que va a decidir menos porque haya disenso en Cambiemos. ¿Y no estaría, usted no piensa a lo mejor que, a ver, porque ahora estamos hablando del tema de inseguridad, pero en algún momento la doctora Carrió pidió la salida de Garabano, pide juicio político a la Cámara que absolvió al expresidente Menem, en algún momento incluso tuvo críticas hacia el ministro Ritondo, hacia el ministro Ferrari, digo, no faltaría a lo mejor de parte del gobierno nacional, no digo, del provincial, alguna suerte de contención política, por decirlo de alguna manera. Los espacios para debatir, para manifestar nuestras opiniones, el presidente los genera, genera y ha generado espacios para cada uno de nosotros, es una persona muy accesible, cualquiera de nosotros incluyendo la diputada Carrió, puede llamarlo y él va a abrir la agenda inmediatamente para recibirnos, escucha, en muchas ocasiones ha tomado decisiones y en función de lo que ha escuchado interna y externamente ha revisado esas decisiones y lo ha demostrado, entonces yo creo que ese espacio está, ese espacio está como también está para que ella si cree que hay que pedir el juicio político a alguien lo haga como diputada y el presidente como presidente definirá su gabinete, pero ella también tiene derecho a dar su opinión, entonces me parece que tal vez en la Argentina durante muchos años no estuvimos acostumbrados a este disenso interno y a que haya debate. Pero creo que salvo el caso frustrado de la alianza no ha habido gobiernos de coalición en la Argentina. No, claro, pero no solamente creo que se trate porque es un gobierno de coalición, creo que también tiene que ver con un estilo de hacer política, con una forma de conducir donde no importa, al presidente no le importa y no pone en prioridad que parezca que todo lo que él dice se hace, sino al contrario, aún a riesgo de que muchos crean que esto lo debilita y que yo creo que lo fortalece, yo creo que el disenso, la reflexión, muchas veces como lo ha hecho reconocer que se equivocó, todo eso fortalece a alguien que lidera, a alguien que cree que siempre tiene la razón, que no hay disenso interno ni externo posible, que tiene la verdad absoluta, a ese le tengo miedo, a ese me preocupa. Bueno, usted, de hecho, usted misma con algunas decisiones que toma la provincia de Buenos Aires marca diferencias respecto de algunas, a ver, le menciono a uno, usted ha tenido en estos tres años una alianza política con el masismo bastante consecuente en términos de legislatura. En el orden nacional es más complicada la cosa, ¿no? Usted toma decisiones respecto de estatales, anticipo del bono para jubilados que no se pagan en el orden nacional, digo, daría la impresión que ahí también usted marca diferencias, al cual no quiere, digo, no estoy hablando de ningún peligro político, pero hay diferencias. Primero, en lo profundo, en los valores, que es lo que a mí más me importa, el presidente y yo siempre estamos de acuerdo. Hace más de 16 años que trabajamos juntos y siempre me he sentido parte de un mismo equipo y de la defensa de los mismos valores con él. Y en eso nunca hubo fisuras, ni con él, ni con nadie del equipo, ni con nadie de su gabinete, ni del mío. Y eso es lo que define para mí un vínculo, una relación, los valores. Las políticas tienen que ver con las realidades que a cada uno nos toca manejar. Sin duda, la realidad de las fuerzas federales es muy distinta a la realidad de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. De la misma manera que si el presidente decide un bono en el gobierno nacional y en toda la Argentina para los jubilados, eso tiene un costo muy diferente a que si lo hace la provincia de Buenos Aires, que tiene una caja previsional mucho más chica, donde el impacto es diferente y también la realidad social es diferente. La provincia de Buenos Aires es la que tiene en la Argentina la mayor cantidad de pobres. Entonces, eso necesariamente transita todas mis decisiones, que no es lo mismo que la realidad de otras provincias. Entonces, cuando a veces se pretende que decidamos igual, que hagamos las mismas políticas para todo el país que para la provincia de Buenos Aires, muchas veces no se entiende que los roles y las realidades son distintas. Dígame, ¿cómo ve que viene diciembre? Bueno, yo siempre digo que para diciembre y creo que lo he dicho en este programa porque yo ya tengo 15 diciembres, no, 10, 10 diciembres encima porque arranqué como Ministro de Desarrollo Social en el 2008. 10 diciembres en la Función Pública. No, tengo mucho más que 10 diciembres, pero en la Función Pública y en 10 diciembres y siempre vinculada a lo social porque yo arranqué como Ministro de Desarrollo Social de la Ciudad, después Vicejefa y ahora en la provincia. Y la verdad que yo creo profundamente que uno no trabaja para diciembre en noviembre ni en el propio diciembre. Lo que pasa en diciembre es el resultado del trabajo que uno hace todo el año y en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires en los últimos tres años. En primer lugar en un año difícil como este nosotros hemos estado cerca de la gente. Para empezar de la clase media que es la que trabaja, se esfuerza, se levanta temprano todos los días. A esa clase media la acompañamos con descuentos para 4 millones de personas del 50% en alimentos en el Banco Provincia. Ahora con descuentos para aquellas personas que quieren venir a la costa argentina a tomarse unos días muy importantes. Lo hemos acompañado sacándole los impuestos provinciales a la tarifa de luz, de gas, de agua para que el impacto del aumento de tarifas no fuera tan fuerte y los acompañamos también a los que menos tienen sosteniendo y aumentando los programas alimentarios. No ahora, desde hace tres años que están por encima de la inflación. Lo mismo que los comedores escolares, lo mismo que las medidas que hemos tomado en relación a los jubilados. En cada una de nuestras decisiones se trabajó por la inclusión y por la paz social y eso es lo que uno cosecha en diciembre. De manera que en diciembre o en cualquier momento del año, si hay alguna dificultad o alguna situación de violencia, que quede claro que es organizada, que no representa a la mayoría de la gente que hoy necesita ayuda del Estado o que trabaja todos los días de sol a sol, no representa a esos bonaerenses. Si pasa, es organizado políticamente y va a ir a la justicia y me voy a ocupar que se demuestre. Dígame, ¿qué va a ser el año que viene? Trabajar mucho. No, eso me imagino, pero en términos de estrategia electoral, ¿qué piensa usted? La verdad que en un año muy difícil como este, mi prioridad fue y es acompañar a los bonaerenses. Y todas estas medidas como el bono de 7 mil pesos a trabajadores estatales, todo lo que venimos decidiendo tiene que ver con eso, las líneas de crédito a las pymes, acompañar en un momento que sabemos que es difícil. Ahora, lo electoral todavía, aunque en algunos casos de la política haya ansiedades, para mí todavía tiene tiempo. No está en la agenda de la gente y tampoco en la mía hoy y tampoco quiero decir también en la del presidente. Yo me he reunido a hablar varias veces en los últimos meses. Nuestros diálogos, nuestro trabajo, mis comunicaciones con el jefe de gabinete que hablé hoy, con Patricia Bullrich, con todos los ministros, no tienen que ver con eso. Tienen que ver con la tarea diaria y lo que tenemos que terminar antes de que lleguemos a diciembre del 2019. Para la elección va a haber tiempo y están todas las opciones sobre la mesa. Yo no descarto ninguna ni sobre candidaturas ni sobre calendario electoral. Bueno, me asuste. ¿Va a ser candidata a presidente? No. Yo dije que puede ser cualquier cosa. Menos candidata a presidente. Pero quizás por ahí el cronograma electoral se puede ajustar. Buenos Aires puede adelantar o no, se verá. Lo vamos a decidir con el presidente y lo vamos a decidir más centrado el mes de febrero. Gracias, gobernadora, por estar ahí. Muchas gracias a usted por invitarme. No, por favor, un placer. Nosotros hacemos un corte a la vuelta. Estamos con Daniel Fernández Cadeño y Guillermo Oliveto. Y estamos de vuelta, Dani. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Todo bien? No, tranquilo. ¿Todo tranquilo? Vamos a vos, pero... Vamos a llevar. Estamos esperando. Súper clásico. Estamos esperando. El domingo. El domingo. Muy bien. Muy bien. ¿Te vas a Madrid? No. Acá. Acá. Por televisión. Televisión. Vamos a hacer esto. Y empezamos con lo que decíamos antes. A ver, en términos económicos pasaron algunas cosas, ¿no? Esta semana... Un montón. Y afuera también pasaron cosas. Sí, pasaron un montón de cosas. Pero en términos económicos, acá, bueno, lo que pasó, primero que se produjo algo que era esperado, que se conoció el REM. El REM son las expectativas de 40 consultoras, Eduardo. En promedio, que dieron que la inflación prevista un año para adelante, bueno, por segundo mes consecutivo, dio para la baja, ¿no? Una inflación inferior a los 30 puntos, lo que va a ser el año que viene. Es bueno. Al punto tal que eso lo que hizo es abrir la puerta para que el Banco Central empezase a bajar la tasa de interés, ¿no? Bueno, anunciase un camino de descenso de la tasa de interés que se había previsto en 60% anual hasta fin de año, una tasa altísima, para empezar a bajarla. La empezó a bajar, llevó la tasa al... Ya hoy está en el 59 y algo por ciento. Lo que hay ahora es, bueno, un tanteo en términos de sintonía fina de, bueno, cuánto baja la tasa, qué pasa con el dólar, ¿no? Decime, una pregunta. ¿Y por qué sube el riesgo país? Riesgo país, bueno, hoy lo que tuvo como característico, hoy fue todos los mercados emergentes mal, todos los mercados de afuera mal, especialmente por el tema de Meng Wanzhou, la vicepresidenta de One Way, que fue detenida en Canadá. Esto es lo que se consideró en la guerra de Estados Unidos-China. Me parece que el G2 duró nada, ¿no? Y me parece que lo que demuestran es que en realidad la lucha por la tecnología y por el poder y que ahí en eso Estados Unidos, bueno, está dispuesto a jugar fuerte, ¿no? Ya le había hecho advertencias a Huawei. Recordemos que Huawei se ha fijado como la segunda marca de venta de celulares, ¿no? O sea, primero Samsung, después Huawei y después superó Apple. Y es, bueno, forma parte central en este momento de la guerra de Estados Unidos-China. ¿Qué es lo que hablaba vos, te acuerdas, la semana pasada? Es lo que hablaba Jorge Castro, ¿te acuerdas? Claro, exactamente. ¿Por dónde pasaba la competencia? Por donde pasa, pasa por esto, precisamente. Bueno, y después lo que hay es el tema del riesgo país, que en la Argentina está el riesgo político, está, bueno, los datos... Perdón, ¿cuál es el riesgo político? El riesgo político es qué pasa con la deuda después de 2020, donde en el medio lo que vas a tener es otro gobierno. No sabemos qué va a pasar. Oficialismo o oposición. No sabemos qué va a pasar en marzo, mal podemos saber qué va a pasar. Y bueno, está bien, pero el mercado hoy te descuenta mucho. La gente que pone dinero es mucho más sensible que uno, ¿no? No, y aparte que es muy sensible, es bastante miedosa, siempre se sabe que el dinero es bastante cobarde. Y aparte de eso, prevé, va bastante para adelante. Y aparte la Argentina lo que está pagando también es el costo de haber emitido una gran cantidad de deuda en los últimos años, y por lo tanto hay algunos que perdieron y que cuando miran qué pasa con los papeles argentinos te dicen, mejor hablemos de otra cosa. Hablando del año que viene, vamos a ver esta placa. Este es, y bueno, a lo mejor esto tiene mucho que ver con la incertidumbre que vos decís. A ver. Este es el cronograma al día de hoy. Todavía puede haber novedades, modificaciones, al día de hoy para el año que viene. Como ves, arranca la pampa. Arranca la pampa, las PASO el 17 de febrero, ¿no? Y vos te fijás, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ahí tenemos un bache en julio, y ya en agosto tenemos las PASO nacionales. Sí. Y octubre las presidenciales. Sí, falta septiembre. Claro. Fíjate, fíjate bien, falta septiembre. Fíjate la cantidad de provincias que ya tienen anticipadas las elecciones. Sí. Mirá, yo te digo, lo decía recién la gobernadora Vidal, ellos lo van a ver febrero, marzo, que es lo que hacen. Si la provincia de Buenos Aires adelanta elecciones, depende cómo venga la situación económica sobre todo, ese hueco que vos viste en septiembre es la fecha indicada para ser anticipo electoral. Pero es muy pegado a la nacional, ¿no? Bueno, a ver, en esa placa que estamos viendo, y la vemos ahora de nuevo, cuando vos repasás la cantidad de provincias, no hay tantas donde el oficialismo pueda cantar victoria. La especulación que se hace es, bueno, si hiciera falta adelantarlas, finalmente agosto podría ser una buena antesala si Vidal gana para la presidencial de octubre y para Mauricio Macri. Ah, y vos te preguntás después por qué los mercados o por qué la deuda tiene problemas. No, bueno, por eso quise poner la placa. Después de 2020, imaginate. Efectivamente. Esta semana hablábamos recién con la gobernadora Vidal. Fue una semana muy agitada en Cambiemos. Mucho. El tema de la inseguridad, el protocolo que promovió la ministra Patricia Bullrich, provocó de nuevo algunas fisuras dentro de la coalición oficial. Hubo un ministro importante que estuvo comiendo con Elisa Carrió. Elisa Carrió repitió dos cosas que viene diciendo, no públicamente, pero que viene diciendo en el interior, o por lo menos con aquellos hombres que la frecuentan en Cambiemos. Primero, de ninguna manera va a romper en ningún momento con el presidente. Segundo, piensa que todo lo que quede del año, y a lo mejor un cachito del verano, lo va a dedicar a marcar todas las diferencias que tiene con algunas cuestiones que maneja el gobierno. Sobre todo las referidas a corrupción y las referidas a la cuestión institucional. Esta es la estrategia que tiene la diputada. Agrego yo, me parece también que cuando llegue el momento de conformar las listas, la diputada dirá, yo quiero tanto, quiero tanto y quiero tanto. Por haber sido gobierno y oposición, decís vos. Por haber sido gobierno y oposición y porque creo que Macri no puede prescindir de Carrió. Como Carrió no puede irse de Cambiemos. Exactamente. Entonces, ese matrimonio tiene que encontrar alguna fórmula de convivencia. Y siempre los matrimonios, los matrimonios más sólidos son los que van encontrando a lo largo del tiempo. Es curioso en el caso del protocolo que casi Carrió fue la que hizo punta en la crítica, inclusive superando las críticas que tuvo hasta del kirchnerismo, me parece. Pero, digo, nadie se animó a decir que es una decisión vinculada al fascismo. Nadie, nadie, nadie. Hablando del kirchnerismo... Diga. Bueno, a ver, hay mucho movimiento en el PJ. Ahora el 19 de diciembre hay una nueva reunión de lo que se llama el PJ Federal, PJ Alternativa, la idea de la tercera vía. Ahora se están empezando a presentar algunas cuestiones que esa tercera vía teme. ¿Por qué? Y porque hay algunos indicios en provincias importantes donde Cristina Fernández estaría empezando a ungir candidatos para confrontar con el PJ. Digo, caso concreto, no es el único. Caso concreto, la provincia de Entre Ríos con el exgobernador Sergio Uribarri. ¿Qué significaría esto? Y que la idea de que vamos todos juntos cada vez está más lejos y la idea de que el candidato o el gobernador que está es el hombre fuerte también está en discusión. Uno dice, ¿es bueno para el peronismo? ¿O para la oposición peronista? Ahí metemos a todos. Y me parece que bueno no es. ¿Puede llegar a ser bueno en algunas provincias para el oficialismo? Para Cambiemos, digo. Bueno, pero también hay algo que me parece que cambia desde lo económico y que tiene que ver con lo político, ¿no? Cuando vos tomás las 24 provincias argentinas, hay un cuadro que muestra un economista, Ricardo Arriazu, que pone énfasis en esto. Lo conocemos un poquito. Te dice, un poquito. Sí, te dice, hace dos años de las 24 provincias había 6 que tenían superávit, las demás estaban todas en déficit. Hoy tenés 20 provincias que están con superávit. Eso a los gobernadores le da, en términos económicos y en términos políticos, un aire impensado hace muy poco tiempo atrás. Acá cerramos el picado, vamos a un corte y estamos ya con Guillermo Oliveto que nos va a hablar de cómo están los bolsillos y cuánto se consume. ¡Gracias! 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 Guillermo Oliveto, gracias por estar. Eduardo, un placer, como siempre. Yo te voy a decir algo, el primero que te va a dejar a no ser Daniel. Ah, bueno. No, no, a mí para nada. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás Daniel? Bien, bueno, ¿dónde estamos, digamos? Se ve en materia de consumo, donde después de una devaluación, una suba del dólar del 100%, caída del poder de compra, el salario, caída, todos los números empiezan a dar, no sé, auto 40% de caída, heladera 40% de caída. ¿Dónde estamos hoy en términos de consumo? Bueno, claramente, Daniel, vos lo marcás muy bien. Creo que el 2018 tuvo tres años en uno. La primera parte, muy parecida a 2017, hasta la primera corrida, volaba a doble dígito durables, servicios, alimentos estaba ahí más estable. La segunda parte, desde la primera corrida hasta la segunda, donde las empresas trataron de no trasladar toda la devaluación a los precios, porque tenían la experiencia de 2016, que cuando se le juntó eso con las tarifas, perdieron mucha cantidad de unidades vendidas. Y después del 30 de agosto, cuando el dólar pasó de 32 a 42, terminó el día ese en 38, pero entró en la zona de los 40, fue como patiado en hormiguero. A partir de ahí todo el mundo dijo, no sabemos ni dónde termina, ni cómo termina, con lo cual hagamos lo que tenemos que hacer con los precios, porque las rentabilidades de las compañías quedaban ya en ese momento muy complicadas. Entonces, ahí tuviste 6,5 puntos de inflación en septiembre, tuviste una inflación muy alta en octubre. La única buena noticia que va a tener en noviembre es que va a tener una inflación cuando se publique en el orden del 26, 27, 28, que ya es la mitad de lo que fue, o menos de la mitad de lo que fue la de septiembre. Pero los números de la economía real de noviembre reflejan, estamos pagando esa gran herida que fue el salto en el tipo de cambio de 30 a 40. 45% caída de venta de autos, muy parecido a lo que está pasando con las motos. Electrodomésticos, tercer trimestre cayó 22% y todavía el cuarto no está el dato oficial, pero es muy probable que sea claramente peor por lo que te dicen las compañías. Lo único que está resistiendo razonablemente bien es alimentos, porque naturalmente es lo que menos se puede recortar y porque ahora se dio vuelta al modelo de la economía Macri. El modelo de la economía Macri era un modelo de dólar barato y mucho crédito. Bueno, hoy no tenés ni dólar barato ni crédito, porque el crédito es muy caro. Entonces, todo el dinero que antes iba a durables, ahora claramente no es tan durable que está cayendo doble dígito largo, y lo tenés, por lo menos resistiendo como se pueda, con segundas marcas, con terceras marcas, con cambio de lugares de compra, buscando promociones, ofertas, lo que fuera, el mercado de alimentos, donde si ves el dato de Canter World Pan en el de octubre, cayó apenas 1%. Para este contexto te diría que es casi una buena noticia. Vender no quiere decir ganar. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Vemos dos placas que de alguna manera reflejan, y las podés comentar de paso, de alguna manera reflejan el cuadro que vos estás aquí. Que es lo que preguntaba Daniel. ¿Dónde estamos ahora, no? Bueno, acá lo que nosotros le hicimos fue preguntarle a la gente de qué tipo de crisis estamos hablando, y básicamente esto lo terminamos el 30 de octubre, en mil entrevistas a nivel nacional, que hacemos cada dos meses. Lo que ves es que un tercio de la población dice que esta crisis es muy grave, termina como 2001, pero dos tercios de la población dicen, no, esto no tiene nada que ver con eso. Es una crisis grave, pero nada que ver. No es 2001. No es 2001, es una crisis no tan grave como ya pasamos otras. 2009 hubo crisis, 2014 hubo crisis, 2016 hubo crisis, y hay un 6%, una porción muy menor, que dice acá no hay ninguna crisis. Pero esa la hicieron en Copenhague. Bueno, bueno, algún sojero, algún exportador que a dólar de 40 le cambió el negocio, claramente. Llama tanto la atención el porcentaje de los que dicen es el 2001, como el que dice no hay crisis. Por ahí lo hicieron en Neuquén, te diría. Puede ser. Casi la única provincia que con vaca muerta, ¿no? Está. Lo que dicen es que el 2001 en general está muy cruzado por la ideología, digamos, y por otro lado, hay que entender que eso para nosotros... La ideología es, Quiserismo. La ideología es, en general, pone por no poner un partido político, lo que está más en contra del gobierno. Correcto. Y, por otro lado, hay que entender que el 2001-2002 es una cicatriz queloide en la Argentina, es nuestra guerra. Quedó marcado como un antes y un después que no se va, y por eso son fantasmas que son muy fáciles de convocar. Por eso lo medimos, para ver qué tanto peso tenía ese fantasma. La verdad, está muy alocado en un determinado grupo. El resto de la gente dice, esto está difícil, está grave, estoy decepcionado o estoy resignado, no la estoy pasando bien, pero para no nos confundamos, esto no es aquello. A ver, vemos los otros datos ahora. A ver, director. Bueno, acá los números te reflejan que lo que dice la gente tiene razón. Cuando vos mirás cómo va a terminar 2018, lo que ves es que finalmente es un año en los agregados mucho más parecido a 2014. 2% de caída de la economía, 2,5%, 2% de caída en la venta de alimentos, 2% de caída en la venta de supermercados. En el origen se pareció a 2009, porque 2009 tuvo el mismo fenómeno que fue una terrible sequía, como la que tuvimos este año. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué eso no se ve? Básicamente porque el final del 2018 se parece mucho al final del 2016, cuando no llegó aquel mentado segundo semestre. Segundo semestre. Cuando, en definitiva, te encontraste con el piso del año en el final y entonces a todos les quedó ese recuerdo. Ahora, perdóname, Guillermo, pero ahora lo que vas a tener es que en la primera parte del año que viene vos vas a comparar contranúmeros de este primer trimestre de este año. Del bueno. Que es bueno. Con lo cual, cabe la posibilidad que esto que dijo el presidente Macri, que vienen tres o cuatro meses malos y que no va a ser más pronósticos, está relacionado con que estos porcentajes de actividad malos puedan seguir. Sí, claramente. Yo creo que tenemos todavía un trimestre por acá, por donde estamos. Hay algunos elementos que van a empezar a jugar lentamente a favor. Uno es el bono. Ese bono algo va a ayudar. El dinero que se inyecte. El dinero que se inyecte. Y ustedes mostraron dos cosas en el picado que a mí me parecen muy relevantes. Primero, el calendario electoral. Empezamos a votar en febrero. Faltan diez días para febrero, más o menos, ¿no? Faltan dos meses. Pero lo que digo es, todos sabemos, y el otro dato es el que comentaba Daniel, de Arriazu, 20 provincias con superadifiscal. Entonces, todos sabemos que hay una fuerte correlación entre el consumo y el humor social. Y sabemos que hay una altísima correlación entre el humor social y el voto. Entonces, yo junto a ese hilo, lo que puedo empezar a imaginar es que si esto se cruza con una recuperación de la economía que va a venir de afuera hacia adentro, sobre todo a partir de la cosecha, que en las provincias donde se vote y además empieza a haber variables de la economía, no solo el campo, sino a las exportaciones, a todos aquellos que les convenga, el dólar de 40, más el turismo, que el turismo, mucha gente que el año pasado se fue afuera, este año va a estar adentro. Eso te voy a preguntar si el verano, enero, febrero, puede marcar una bisagrita. Sí, va a marcar una bisagrita, sobre todo en los lugares fuertemente turísticos, la Costa Atlántica, Bariloche, Posadas, perdón, Cataratas y Córdoba. En esos lugares creo que claramente va a ayudar. Guillermo, vos creo que lo tenés muy medido, ¿cuánto importa a los efectos del consumo el dólar estabilizado? Ya sabemos que tenemos un dólar alto, ¿cuánto importa el tema del dólar estabilizado? Creo que vos ahí, Daniel, tocas un muy buen punto, porque la gente ya, ¿cuánto va el dólar para la gente? 40. Ya entendió que el dólar está por acá, el dólar es alto, al principio no entendía ni dónde iba a quedar, había hipótesis de cualquier número y eso los ponía muy nerviosos. Finalmente, ok, esto no me gusta, el dólar caro a los argentinos, claramente no le gusta, por más que para la economía tenga efectos que a la larga pueden ser positivos, pero es fundamental que se mueva en una zona donde no te vuelva a poner nervioso, porque en ese sentido, algunos que tienen algunos dólares dirían, bueno, si más o menos lo voy a poder volver a comprar al mismo precio, tal vez si encuentro una oportunidad interesante puedo gastarme algo en algo, ya sea irme de vacaciones o cambiar. Sí, claro. No sé, se rompió la heladera, compramos la heladera. Escuchame, el que los compró a 20 y los tiene a 40, tiene un efecto de riqueza. Bueno, pensá que hoy hay marcas diciéndote vendo dólar de 30, ¿no? Haciendo ofertas o promociones de ese tipo. Entonces, yo creo que hay una cantidad de elementos, respondiendo a la pregunta, que van a ayudar a que esto empiece lentamente a mejorar hacia el segundo trimestre del año que viene con algunas cosas en el verano muy puntuales. Decime, en términos sociales, la contracción, imaginando la pirámide social, ¿dónde fue mayor? La contracción, no, imaginando y con datos que también ha publicado Cantar, donde más pegó la contracción, sobre todo en el mercado más básico, que es el de alimentos, que pesa la mitad del ingreso en esos sectores, es en la clase baja superior, que son aquellos que están debajo de la clase media, pero no llegan a estar dentro del nivel de pobreza. Son aquellos que no tienen asistencia estatal, pero tienen que pagar muchos gastos que tienen que ver con una vida normal, como cualquier ciudadano de clase media. No tanto, pero por ahí sí tienen que pagar, por ejemplo, las tarifas, digamos, plenamente, ¿no? Y tienen además un estilo de vida que trata de ser como, por lo menos, es el de la clase media baja, tienen ese imaginario, muchos se definen a sí mismos como de clase media y tienen gastos que, en muchos casos, hoy tienen una pérdida de poder adquisitivo de 10, 15 o inclusive 20 puntos si estás en la informalidad. En ese sentido, ahí tuviste en el acumulado anual una caída en el mercado de alimentos que no cae en el promedio total de la población, ahí tuviste una caída de 4%. ¿Cómo imaginas? Digo, vos hablaste de caída en auto, moto, todo que tiene alto componente electrodoméstico, alto componente de dólar, ¿no? ¿Cómo se sale de esto, digamos? ¿Cómo se da vuelta, cómo lo ves eso en términos de la recuperación viene por otro lado, viene por alimentos? Creo que esa recuperación viene más lejos, viene más tarde, creo que si voy a decir qué es lo que está resistiendo mejor, claramente alimentos, qué es lo otro que puede crecer muy rápido, claramente turismo interno y receptivo, y qué es lo que va a tardar un poco más, durables. ¿Cuáles son los elementos que te van a ayudar a que mejore durables? Ni que hablar que haya más plata en la calle, eso es obvio, pero además que baje la tasa, que vuelva el crédito. Mucha gente te dice hoy, yo no es que no compro ni porque no tengo ganas, ni porque no tengo el dinero, no compro porque tengo miedo y porque no tengo crédito. Si baja el miedo, esto que decíamos antes, estabiliza el dólar y vuelvo a tener, ni siquiera te estoy pidiendo cuotas sin interés, vos dame cuota fija, que yo con cuota fija a las últimas dos se las gané la inflación. Volvió el cuotero, que era algo muy característico en el kirchnerismo, eso hoy está de vuelta, dando vuelta como una forma de los argentinos adaptarse rápidamente al nuevo contexto. Gracias Guillermo por acompañarnos. Por favor, un placer siempre. ¿Sabés que tenemos que hacerlo? Lo que vos digas, pero el medallero. No, tenemos que entregar premios. Efectivamente, a ver, director, oro, por favor. El oro de esta semana tiene dueño, es Emilio Monzó, señores, sí señor, presidente reelecto por cuarta vez en la Cámara de Diputados, con voto unánime. No es poco, ¿no? No, no, no. Recordá que dijo, recordá que dijo, recordá lo que fue. Que mandó a otra parte del gobierno un mensaje diciendo, esto es producto de la rosca política, reivindico la rosca política para lograr cosas en el Congreso. Y hubo algunas cosas muy graciosas, porque nunca uno hubiera imaginado que un dirigente del PRO, que viene del macrismo, aunque su origen es peronista, fuera tan elogiado por el kirchnerismo. Lo elogiaron, lo elogiaron. Pero bueno, mérito para Emilio Monzó, un hombre que cree más en la política que en las redes. Y más en la rosca que en otra cosa. Exactamente. Va para la Cámara de Diputados, don Monzó. Plomo, por favor. Bueno, Ebe Bonafini, ¿qué podemos hacer? La verdad que nos duele darle a Ebe Bonafini, pero, a ver, fue elevado a juicio horario y público la causa por sueños compartidos. Así es. Aquella que en algún momento, aquel proyecto que en algún momento compartió con los hermanos Joclender. De construcción de viviendas, sí. Bien. Es la madre, es la titular de las Madres de Plaza de Mayo. La verdad que es muy triste no solamente tener que darle el plomo, sino que ver a esta señora, que hizo mucho en tiempos muy violentos y difíciles de la Argentina, verla embarrada con estas cosas. Totalmente. Pero es así. Va el plomo a la sede de las Madres. Música, por favor. Respecto al cierre de la causa por la presunta desaparición forzada, no hay responsables, no hay ningún detenido por la muerte de Santiago Maldonado. Aparentemente es como si se hubiera tirado en el río a nadar por placer. Es realmente increíble. Y sé que vos acompañaste y mucho en este reclamo. No quería dejar de preguntarte cómo habías visto esto y cómo habías visto también la celebración del gobierno a través de Patricia Bullrich diciendo que se creó un relato alrededor de Santiago Maldonado. Bueno, Patricia Bullrich, no sé cómo pasará la historia de esta pobre mujer. No digo pobre porque realmente desprestigia al género, ¿no? Pero de todas formas es inhumano y degradante esto que han hecho con la figura de este joven asesinado. Eso está probado, dicho, filmado, grabado, reconocido. Bueno, no hace falta agregar mucho, ¿no? Digo, también como en el caso de Doña Eve, a nosotros no nos da mucho placer tener que darle el pinocho a la señora Estela de Carlotto que ha hecho y sigue haciendo una gran tarea por la recuperación de nietos de padres desaparecidos. Ahora, digo yo, o está mal informada o no leyó que la Justicia Federal la semana pasada cerró la causa por desaparición forzosa de Santiago Maldonado, convalidó la pericia que estableció que Santiago Maldonado estuvo 79 días en el mismo lugar hundido en el río Chubut. Sí, y aparte, bueno, fue un caso único en el cual todos los peritos... 55. Todos coincidieron, ¿no? Efectivamente. Hubo un dictamen único en ese caso. Digo, o la señora Carlotto no lee o no dice toda la verdad. Y si no dice toda la verdad, para Código Espinocho. Nosotros nos vamos, volvemos el jueves. Chau. Gracias. Chau. Buenas noches. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Benita San Juan. London Supply Group. Desde 1942. Forjando el futuro de nuestro país. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Es un botón de alerta. Tránsito, patrulla, ambulancia, bomberos, defensas civiles. Puedes llegar lo más rápido posible a darte la seguridad que necesitas. La estampa. Restaurante italiano. Más de 13 mil policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires.